vean como se pelean amigos allá, algo muy curioso aquí es este puesto que está muy grande vean desde aquí hasta allá vean amigos aquí venden ceviche de huevo de toro y que creen amigos voy a comer testículo de toro en ceviche este es el huevo de toro, es el viagra de los guatemaltecos hola que tal amigos bienvenidos a su canal yo soy su amigo Giovanni y amigos aquí con este arco de Santa Catalina que está aquí a mis espaldas ustedes ya sabrán en donde me encuentro en una de las cuatro capitales que ha tenido Guatemala porque la verdad ha sido azotado por algunos terremotos y hoy me encuentro aquí en la antigua Guatemala vean las cuatro capitales que ha tenido Guatemala son Ishimche, el valle de Almolonga, el valle de la ermita, el valle de Panchoy que es donde nos encontramos ahorita en estos momentos así se llamaba antes lo que ahora es la antigua Guatemala y hoy mis amigos voy a recorrer este bello pueblo voy a recorrer un mercado que hay por aquí y pienso encontrar mucha comida, cosas bonitas para mostrarles así que les pido que se suscriban a este canal si es que no lo están porque hay vídeos anteriores porque ya vivo aquí algunos días donde he probado comida callejera donde están mis primeras impresiones y otras cositas más mis amigos así que no se diga más y vámonos y bueno mis amigos aquí están esas letras tan coloridas y tan típicas que no pueden faltar en ningún pueblo en ninguna ciudad turística para que la gente venga y se tome sus selfies, sus fotografías, el recuerdo ahí están sonando las campanas de la iglesia de aquí pues la iglesia de la antigua Guatemala que no sé exactamente cómo se llame pero ahí está ya ahorita sonando la campana para que la gente venga a misa bien amigos qué bonito es todavía ver pueblos con estas calles empedradas y también vean el transporte en el que se mueve la gente aquí estas mototaxis tuc tuc algo así y bien amigos allá adentro se encuentran algunas figuras religiosas quiero suponer que son religiosas díganme ustedes en qué momento es cuando las llegan a sacar a desfilar o algo así tendrá algo que ver con lo que es la semana santa vean amigos están enormes y se miran muy reales muy realistas algo que también se ve mucho por acá es mucha seguridad amigos estamos viendo policías en muchas de las calles y entonces eso pues hace a uno sentirse seguro aquí en la antigua Guatemala al caminar parece que al turista lo tratan muy bien y lo cuidan mucho allá al fondo se ve un volcán amigos creo yo que es un volcán que es lo que a mí se me afigura que es si ustedes saben el nombre díganme por favor porque veo como que le sale humo vean como que tiene fumarolas si es un volcán pues parece que está activo ustedes díganme si estoy en lo cierto o en lo falso allá amigos arriba de la iglesia veo a personas tomándose fotos ahorita vamos a ver si es permitida la subida hacia allá y vean amigos desde que llegué aquí a Guatemala he visto por todos lados estos símbolos son símbolos mayas si no me equivoco porque la gente aquí tiene muy arraigadas sus raíces y su cultura en este pleno 2024 y vean nada más amigos qué belleza qué belleza de fachada tiene esta iglesia pero verdad qué bonito qué bonitos detalles qué bonita decoración tiene por enfrente vean valió la pena venir porque vean amigos nada más les iba a grabar de aquel lado vean amigos al parecer por aquí es por donde se ingresa para poder subir allá hasta la azotea hasta el techo de la iglesia y para el nacional es 10 quetzales y para el extranjero son 20 quetzales qué dicen amigos nos subimos pues yo digo que sí vámonos vean amigos además de poder subir hasta el techo con los 20 quetzales tienes acceso a esto que son unas ruinas amigos que datan desde los años 1500 hasta los años 1800 vean la merced dice ahí la merced y bueno mis amigos ya estamos aquí en el último nivel las indicaciones que te dan más importantes es no caminar sobre las cúpulas que las cúpulas pues son estas vean simplemente caminar alrededor aquí está el campanario aquí es donde se anuncia la misa y bueno tal como nos lo dijeron lo vamos a hacer caminar solamente por los alrededores de la cúpula y vean amigos qué belleza de vista tenemos aquí en la cima qué chulada de vista qué bonitos qué hermosos vamos a ver el pueblo esto que era la antigua capital de guatemala la antigua guatemala como lleva su nombre aquí estamos en lo más alto de lo alto que podemos estar aquí en esta iglesia ahí se mira el arco de aquí se mira completito el volcán que yo les sigo llamando volcán porque creo que es un volcán más no sé su nombre pero vean nada más amigos qué bonito vale completamente la pena esos 20 quetzales que te cobran como extranjero que vienen siendo unos 44 pesos mexicanos con tal de tener estas maravillosas vistas vean nada más vean amigos en ese restaurante venden el pepian ese es el platillo nacional aquí de guatemala pulique será pulque o será pulique ahí dice también no sé qué será amigos díganme y amigos algo que van a ver mucho por acá es van a ser muchas construcciones en ruinas por lo mismo que les platicaba hace rato de la destrucción que ocurrió aquí tanto por la inundación y creo que aquí fue el terremoto ya nos explicaron ahorita que aquí fue el terremoto y en otro municipio fue la inundación ay amigos y la verdad es que me llega un aroma súper bonito como a flores así bien delicioso yo creo que es por los árboles estos que tengo alrededor la verdad es que creo que ningún perfume de marca huele tan delicioso como ese aroma que estoy percibiendo aquí en este momento vean aquí en esta área ya se siente más tranquilo menos bulla menos ruido y bueno mis amigos uno de los transportes que puedes utilizar aquí para moverte entre las calles de aquí del municipio de la antigua son estos famosos tuc tuc mototaxis pero mejor conocidos como tuc tuc verdad y estamos con nuestro amigo carlos nuestro amigo carlos que bueno pues vamos a dar vamos a subirnos vamos a subirnos a ver qué tal es la experiencia de subirse al tuc tuc aquí nos abre la puerta y vean aquí caben tres personas como máximo verdad y este las rutas que puedes llegar a manejar cuáles son amigos incluimos todos los tours de las iglesias las ruinas los miradores por ejemplo el cerro de la cruz altamira jovitenango hay muchos lugares que recorren estos tuc tuc así que sientes por acá pregunta por nuestro amigo carlos y él te va a llevar a conocer cualquiera de sus lugares y bueno mis amigos pues vámonos vámonos a ver qué tal se siente andar arriba aquí del tuc tuc recorriendo estas calles empedradas aquí con nuestro amigo carlos de acá de este lado tenemos la iglesia que hace rato subimos hasta ya está la azotea hasta el techo allá va otro tuc tuc vean amigos bueno pues por lo pronto se siente bien fresquecito aquí se brinca un poquito el tuc tuc pero la verdad es que si andas ya cansado de caminar si ya sientes que te están saliendo ampollas pues esta es una excelente opción para moverte entre las calles de aquí de la antigua y también para conocer algunos lugares como lo son miradores y otros destinos turísticos bueno yo voy a seguir recorriendo aquí en el tuc tuc y tú no te vayas quédate en este vídeo porque vienen muchas cosas más llegamos a el parque la plaza la plazuela no sé cómo le llamen ustedes yo le voy a llamar el parque de la antigua en donde pues vamos a ver que venden comida callejera bueno aquí estamos viendo un carrito de helados y vaya que este carrito es muy peculiar vean vean la forma que tiene y vamos a ver si encontramos algo para comer porque ya hace hambre la verdad es que ya hace hambre pero pues aquí lo que estoy viendo nada más son puros carritos de helados y si se ve mucha gente amigos mucho turista he mirado muchas personas extranjeras aquí en la antigua que andan disfrutando de las vistas de la comida de los helados de los dulces amigos ya llegamos al mercado aquí de la antigua donde yo lo que pretendo es encontrar algo de comer pero igual en el camino les voy a ir mostrando todo lo que vea aquí como las botanas típicas de aquí de guatemala y cualquier cosa por ahí que se vaya cruzando en el camino bien amigos por fuera parece pequeño pero si ya recorriendo lo por dentro si estaba grandecito este mercado amigos y voy a seguir buscando el área de comida todavía no llego bueno pues parece que ya encontramos el área de comida no parece ya encontramos el área de comida amigos y vean este cómo son aquí los los puestos de comida están divididos así como con una barda como una pequeña barda eso divide un restaurante de otro aquí por ejemplo comedor fátima y algo aquí muy curioso que todos los comedores tienen nombres de una mujer supongo que es la de la dueña o de la cocinera y vamos a ver cuáles son las diferencias entre los puestos que hay por aquí qué es lo que tiene usted aquí típico tenemos la carne guisada tenemos las hilachitas las hilachas tenemos un caldo de pata eso sí amigos hace calorcito aquí dentro porque aparte pues el clima está calientito y aquí se llega a sofocar arriba está como de láminas vamos a seguir recorriendo aquí este lugar mira por ejemplo este que está por acá vean amigos vemos por allá un comedor que se llama comedor veracruz díganme ustedes aquí hay una ciudad que se llama veracruz o es este por la ciudad de ver por el estado perdón de veracruz de allá de méxico o es algo que tengan por acá viva vean amigos viva méxico es que miren aquí en las personas a veces te llegan a identificar pues casi por nada por la playera verdad ahorita también hace un momento me dijeron que cuánto por la playera que si la vendía pero pues amigos esta no se vende que les puedo decir es la que me acompaña a cada viaje que hago no no la puedo vender ya le tengo cariño uy amigos aquí tenemos una versión como buffet verdad es como buffet y es creo que pues lo que veo que es pura comida típica de acá de guatemala a ver quién es lo que nos puede decir para que nos diga los nombres de los platillos pastas esto es pasta esto es pasta esto es verdura frijoles con carne cerdo frijoles licuados pollo en pepeán este chile con repollo así sucesivamente chile con repollo y más para allá y más ahí le preguntamos a otra persona de aquel lado pues bueno amigos algo muy curioso aquí es este puesto que está muy grande vean desde aquí hasta allá y es pura comida es como un buffet como un buffet aquí para que tú vayas escogiendo tus platillos y hay algo que estoy viendo es que lo sirven en bolsas vean es como que puro para llevar y en bolsita te ponen lo que sea que pidas te lo van a poner en una bolsa acá ya llegamos a ver los pescados vean hasta el pescado frito es la ensalada de rábano ah ensalada de rábano ah ok se parece y qué es lo que trae pata de puerco o qué no esta es rábano con molleja ah es mollejita la ensalada de buche la que me gustó mucho es aquella que está allá esta es la pancita si no me equivoco este pues tiene como que pinta de que es hígado y esta es la patita el vinagre a la lengua ya ve nomás lo dije para que para que participara ya ve ni usted ni yo qué es un vaso es un vaso y este cómo se llama cochinita cómo se llama pollo en estofado de salsa de tomate o salsa picante aquí con la gente viene deprisa nomás agarra su bolsita y vámonos en el camino puede ir comiendo también buen picante que le pongan que pique si no pica no sabe y bueno ya nos están armando nuestro platillo y por esto le vamos a pagar la cantidad de cuánto va a ser para los amigos aquí están los billetes que los ando conociendo apenas por esto son 25 que exales que vendrían siendo como unos 55 pesos por ahí aproximadamente sáquenle sáquenle la cuenta vean y de aquí muchas gracias y de aquí nos vamos acá con la señora que está vendiendo las tortillas calientitas vean aquí es un un negocio redondo donde compras el desayuno y enseguida te venden las tortillas por separado acomodan las tortillas tres por un quetzal vamos a comprar tres tortillitas si tres tortillas por un quetzal amigos y se la envuelven en ese papelito para que no se te enfríen y nos vamos ahorita a comer al comedor que nos dijeron él le va muchas gracias gracias y mis amigos ya llevamos aquí nuestra comida completa y nos dijeron que nos iban a dejar comer en la el comedor don 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 francisco no sé que aquí podíamos comernos esto es aquí a vean aquí bueno compramos esto de aquel lado y te lo puedes venir a comer aquí al comedor veracruz con don francisco yo tengo aquí mi porción de comida que la señora me dijo que estos vídeos con tomates son muy típicos aquí en guatemala y pedí una milanesa supongo yo que es de res y una chuleta que se mira de rechupete amigos y me la coronaron con esto que es repollo con chile porque me vieron la playera y me dijeron tú tienes que pedir chile si no no eres mexicano y ahorita lo que pedí fue la tiki que es la bebida nacional de aquí de guatemala que es creo que me dijeron que es de piña y bien la tortilla aquí es diferente es como más gordita y este machi más pequeñita también esta es la tiki yo ya vean cómo se pelean amigos allá llega la gente llega una persona y todos comienzan a gritar al mismo tiempo para ganarse a ese cliente escuchen 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 esa curiosidad eso no es nuevo para mí amigos allá en méxico hay mercados donde hacen exactamente lo mismo ya no más les falta que te calen de la camisa y te lleven hasta su puesto yo probé esta tiki pero la probé en lata y me dijeron que era mucho mejor así en botella de vidrio yo por lo general los refrescos no los tomo con popote o con pajilla o con pitillo los tomo directamente de la botella vamos a probar esta tiki a ver si es diferente a la de lata y amigos no sé si esto de los refrescos en lata y botella sea un mito sea un efecto placebo que tiene uno pero de verdad que sabe más deliciosa en la botella no sé por qué no sé si son ideas mías no sé si es porque ahorita está haciendo mucho calor pero se siente más deliciosa más refrescante que te raspa más aquí en la garganta me gustó mucho más así en botella y bueno vamos a probar primero que nada los fideos con tomate que es lo que me dijo aquí la chica que me vendió esta comida que es muy típico aquí de guatemala bien vamos a ver qué tal tiene muy bueno o sea está muy sazonado tiene mucho sabor se ve un poquito descolorido pero no se dejen engañar tiene mucho sabor wow si me gustaron me gustaron mucho te va a recordar mucho bueno es que realmente básicamente es un espagueti es un espagueti nada más que tiene el sazón tiene un sazón como más casero y vean esta es la milanesa vamos a continuar ahora con la milanesa no se aparece nada a la milanesa que yo conozco allá en méxico la milanesa es un bistec y un bistec que es más delgado que esto esto parece más bien como un corte un corte de carne más gruesa citó nos vamos a probarlo sí aunque no no sé si ustedes a veces han comprado pechuga de pollo un pan usado que está en el área de congelados en el super a pues eso eso es esto amigos esta milanesa no es como la de méxico ni la de méxico es como está aquí es carne de res bistec así tal cual como lo pone en el asador pero empanizado esto es más así como la pechuga es el que les digo que se encuentra en el área de congelados en los super sí está rica no está mal ahora vamos a probar la chuleta a ver pues ésta pues qué más les puedo decir es una chuleta básicamente una chuleta así como la que ustedes ya conocen pero está si la veo que está como empanizada también pues probemos fíjense amigos curiosamente esto me sabe más a una milanesa porque el empanizado y el tipo de carne es más como una milanesa que esto que está de este lado ésta se siente más pues de hecho aquí está es carne natural chuleta de puerco pero esto no parece que sea carne natural se parece como si fuera un procesado o una imitación de carne pero esto sí esto sí es esto sí está me gustó más y esto me gustó más y se parece esto más a la milanesa que puedes probar allá en méxico vamos a probar con la tortillita no puede faltar amigos el taquito mexicano vean aquí está con milanesa y con chuleta y vamos a ponerle no puede faltar el picante hito al taquito un taco sin picante pues no es taco aquí el picante viene acompañado con este repollo que por lo general lo curten en limón a diferencia del repollo que curten en vinagre ya en el salvador eso lo curten en limón que tal quedó mi taco bien amigos con permiso un mini taco sería un mini taco muy chiquitito con esta tortilla aunque en la ciudad de méxico también son bien pequeñitos los tacos como yo vengo de tijuana ya son más grandes sin duda alguna la tortilla siempre va a dar el plus a la comida de una comida sin tortilla no es lo mismo ni te llena igual ni te sabe igual bueno yo me termino esta comida amigos y vamos a ver qué más me puedo encontrar aquí en el mercado de la antigua guatemala que hay amigo aquí ceviches que más ceviche de huevo de toro caracol camarón cangrejo el huevo de toro es huevo de toro o es un marisco no no sacarme un huevo por favor el izquierdo le van a sacar el huevo izquierdo aquí pero acá lo tienen amigos es el viagra de los guatemaltecos y ese se curte así nada más de limón a base de puro limón y quién se va a echar ahorita uno de esos si amigos de fuerza como voy a poder andar caminando por aquí con eso bien amigos aquí venden ceviche de huevo de toro o en otros lugares pueden conocer como credillas yo había mirado ya que probaran huevo de toro a luisito comunica y otras otros youtubers pero cocinado yo no había mirado nunca que lo este consumieran así nada más curtido limón y bueno pues vamos a probar hasta me siento raro pidiendo aquí el ceviche de testículo de toro de huevo de toro porque le digo pues déme el más chiquito pero me refiero a la porción porque venden de 35 y de 40 quetzales amigos pues vamos a ver qué tal que nos espera digan las propiedades las propiedades que no es la primera vez que comen creería y no tiene efecto secundario tiene efecto bueno puro power para que suba la ventana para que suba el vidrio así voy a andar caminando ahorita por aquí por el mercado bueno vamos a probar el testículo de toro en ceviche ahí está bien ese es el izquierdo el que fue el que le sacaron ahí me estoy pegando el huevo vean nada más está pelando el huevo le está sacando la de adentro porque fueran pechugas de pollo si usted no más usa su imaginación y qué creen amigos voy a comer testículo de toro en ceviche o sea huevo de toro en ceviche creo que este es el huevo izquierdo porque me dijeron que es el que tiene más poder y bueno amigos ya sin más preámbulo sin más ni más vamos a probar así directamente dice mi amigo que es como comerse una concha una almeja entonces en eso voy a pensar es una almeja es una concha es una concha no es un huevo y ya me acordé que es un huevo en amigos con permiso ay Dios pues feo no sabe mal no sabe efectivamente amigos tiene la textura de una concha pero si es un poquitito diferente el sabor pero me gusta nunca me imaginé decir que me gusta que me gustan los testículos de toro los huevos de toro pero me gustó me gustó y dice que tengo aproximadamente una hora para llegar a la casa antes de que empiece el efecto y amigos no pues está muy rico vamos a ver y no soy el único que va a comer esto ahí están unos amigos de aquel lado amigos el testículo también ustedes verdad muy recomendado el testículo de la criadilla la criadilla porque dice que está muy fuerte que le diga testículo de toro aquí pero está 100% recomendada dice al comerlo tiene un sabor similar al de la concha pero ya cuando lo pasas y te deja aquí un aroma un saborcito fuerte que se queda en toda tu garganta impregnado vamos a una tomita así de lejos para que ustedes ubiquen el puesto vean yo no conozco muy bien aquí pero les voy a mostrar los alrededores para que vean dónde está nuestro amigazo vendiendo además y para ustedes es muy fuerte esto de los testículos de toro pueden pedir otros platillos como ya les mencionó también que quiero que está tomando pero sin alcohol una michelada de pura agua mineral sin alcohol hay amigos me llega un olorcito y vean nada más creo que están haciendo una carnita asada y estos muchachos están celebrando yo creo ya que su día de final de trabajo hay amigos con permiso y esto que celebra que el fin de semana de trabajo que a un cumpleaños bien aquí así se celebra un cumpleaños no alguien no importa que esté en el trabajo son los impedimentos para echarse una rica carnita asada bien es el organismo chorizo artesanal pues felicidades a quien cumpleaños no sé quién es pero felicidades feliz cumpleaños felicidades provecho ahora sí mi plato mi plato bueno mis amigos hasta aquí llega este vídeo y no me podía ir con las manos vacías por supuesto que llevo un rico y delicioso pan artesanal de aquí de la antigua guatemala díganme que les pareció el vídeo que les pareció eso que provee yo no sé cómo me animé amigos díganme si ustedes se animan a probarlo díganme la verdad o si ya lo han probado y que les pareció las vistas los lugares que les enseñé la comida que me eché ese buffet que tenían ahí cualquier cosa que se me haya pasado y que no visité hoy aquí en la antigua guatemala déjanla aquí en los comentarios y muy importante si eres nuevo aquí en el canal te invito a que te suscriba porque no solamente tengo este vídeo sino tengo otros vídeos de aquí de guatemala que ya grabé otros que voy a grabar otros a donde fui a el salvador también a conocer así que hay mucho que ver en este canal mis amigos te agradezco tu like te agradezco tu comentario y agradezco que te suscribas a este canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones y amigos muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos hasta un próximo vídeo